Realizan el registro para el seguro de salud del adulto mayor. Ahora podrán hacerlo en las subalcaldías distritales. Se espera, a propósito, un decreto supremo para que este beneficio sea parte del sumi. Nosotros estamos esperando el decreto supremo, un decreto supremo, donde se va a reformular el SPAN y el sumi. Ya no va a ser por un monto fijo. El gobierno nos asignaba a nosotros como 58 bolivianos mensuales por cada ancianito. Ahora va a ser por prestaciones. Entonces el ancianito va a tener mayor cobertura. Vamos a poder brindarle mejores atenciones nosotros. Cosa que se está esperando es que no tenga que estar año a año volviendo a la reinscripción. Sino que ya está un inscrito y no hay ningún problema. Las atenciones las vamos a hacer nosotros en todos los centros de salud, los 68 centros de salud que tiene el gobierno municipal, más los 5 hospitales de segundo nivel. Y en caso que se requiera tercer nivel, están los hospitales de la gobernación. El sector salud fue auspiciado por...